¡Suscríbete al canal! 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 de la gastronomía, justamente rescatando el acervo identitario desde los culinarios, y eso pues me parece que viene a calzar mucho, es decir, todo se va integrando porque la cultura es una sola y más nuestra cultura cubana que tiene es esa giaco, como decía el maestro don Fernando Ortiz de tantas tradiciones de lo africano con lo chino, con lo español y que bueno que el ballet folclórico pues también lo lleve de esta manera porque me parece que ya va un poco más allá de la danza, sino que también Yandy pues trae el elemento ya de actuación porque ustedes tienen que ser actores a la vez que están pregonando y representando la realidad cubana Sí, de hecho tenemos en la obra tenemos al maestro René Reyes que va a colaborar con la compañía y al maestro Ariel que también va a estar insertado en el trabajo que va a presentar la compañía el sábado. Bueno pues con esos dos maestras me parece que y con la guía suya como coreógrafa y directora bueno usted está haciendo la coreografía también, en este caso eso es la del maestro Teodoro Ambos Ambos lo están haciendo Ambos, sí Qué bien Bueno pues entonces yo les felicito desde ya al ballet folclórico por ese aniversario que estaremos festejando el 16 esperamos que lo hagan por todo lo alto y ya pues hacerlo desde el fin de semana con esta obra que repitamos Raíces y Tradiciones pues vamos entonces a llenar en este caso la sala El Teatro Bayama No podía ser de otra manera nuestra gran institución de las artes escénicas en la provincia para que así brille con todo el esplendor que tiene el ballet folclórico de Granma Muchísimas gracias A usted vamos a una pausa y de regreso estaremos ya prácticamente despidiendo nuestra revista Bueno me dicen que ya ahora sí se nos acaba el tiempo Muchísimas gracias a usted nuevamente a usted por su preferencia por su compañía e invitándola a que nos sintonice mañana a la misma hora del mediodía en Frecuencia 12 que sigue siendo para orgullo nuestro el programa de la familia de la mesa Buenas tardes